Aquí me pongo a cantar al compás de la vigüela, que al hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como el ave solitaria con el cantar se consuela. Pido a los santos del cielo que ayuden mi pensamiento, les pido en este momento que voy a cantar mi historia, me refresquen la memoria y aclaren mi pensamiento. Más donde otro criollo pasa, a Martín Fierro ha de pasar, nada lo hace recular ni los fantasmas lo espantan, y desde que otros cantan yo también quiero cantar. Cantándome de morir, cantándome han de enterrar, y cantando yo he de llegar al pie del eterno Padre, desde el vientre de mi madre vine a este mundo a cantar.